¿Está usted de acuerdo con que se reduzcan las penas por violación sexual de 10 a 1 año de prisión? Esa es la pregunta, háganos el feedback, 829-451-3381. Esa es la pregunta del día, vamos a ver si en el camino le leeremos su respuesta o le leeremos su comentario a esta pregunta. ¿Está usted de acuerdo con que se reduzcan las penas por violación sexual de 10 a 1 año de prisión? Muy bien, vamos a continuar con el contenido del programa y saludamos la llegada, le damos la bienvenida a nuestra querida Carolina Medina. Buenos días amado, buenos días Yerjan, buenos días a toda la gente que está con nosotros. ¿Cuántas cosas, amado? ¿Cuántas cosas? Vamos inmediatamente a tratar este tema, adelante. Bueno, vamos a ver, hay que ver el contexto de todas las cosas. Yo nunca sobrepaso esa parte, porque después uno, tú sabes, a veces las cosas te hacen quedar en la fe. Congresistas redujeron penas por violación sexual de 10 a 1 año de prisión. La comisión bicameral que estudió el nuevo Código Penal decidió por mayoría de votos reducir las penas por violación sexual cometida por un hombre a su esposa o pareja y en consecuencia los legisladores acordaron que el violador cumpla prisión de 6 meses a 1 año cuando en el anterior proyecto la pena iban de 4 a 10 años de cárcel. Así lo explicó el senador Antonio Taveras, miembro de la comisión bicameral quien mostró su desacuerdo con esta medida y otras modificaciones hechas al Código Penal durante un retiro que tuvieron los congresistas en un hotel de La Romana. El senador representante de Santo Domingo expresó que el nuevo Código Penal aún tiene debilidades en temas que involucran a las mujeres, por lo que consideró que la pieza sigue desprotegiendo y maltratando a algunos segmentos sociales. Ahí están las imágenes. Bien, señores, vámonos, vamos inmediatamente a ver qué opina Carolina con relación al tema. Adelante. La verdad es que sorprende esta información en el caso cuando la leían el día de ayer de mano de Antonio Taveras que decía, bueno, que si es con la pareja, si es el caso del hombre que son esposo, que tienen algún tipo de vínculo sentimental, la pena disminuye, o sea, pero la violación es violación en todos los casos, no importa si es la pareja, si es un amigo, si es un familiar, si es un desconocido, o sea, el hecho en sí es violación. Cuando vemos que los legisladores, en vez de aumentar o de crear las condiciones de que quienes tienen estas mentes perversas o de que en un caso fortuito se dé de un hombre que intente violar a una dama en cualquiera de los ámbitos, señores, no es posible que el mensaje sea que te vamos a disminuir la pena. O sea, ¿en qué piensan nuestros legisladores cuando deciden la aprobación de aspectos como esto en un código penal tan esperado y tan deseado de que se reformule de una vez y por todas en nuestro país? O sea, es totalmente inválido, inválido el hecho de que esto se apruebe en un congreso donde se supone que representan a cada uno de nosotros. O sea, cuando ellos toman este tipo de medidas, ¿a quiénes están representando? ¿A quiénes están representando esos congresistas que le están diciendo al violador, que le están diciendo a la mujer, no, si es tu pareja, si es tu pareja, la pena es menor porque es tu pareja y él tiene la posibilidad, entonces, de hacer lo que le parezca contigo? O sea, ¿cuáles son los argumentos? Porque ese que plantea Antonio para mí no es válido. O sea, el hecho de que según ellos, como lo explica él, el hecho de, y lo voy a citar nuevamente, dice él, que la violación sexual cometida por un hombre a su esposa o pareja, o sea, tu esposo o tu pareja comete un acto de violación contra ti y según los congresistas, debe de ser menor el cargo legal, debe de ser menor la pena. Hay que tener dos dedos de frente para tú buscar o plantearlo, venderle este proyecto o esta modificación a las mujeres y a la sociedad en sentido general. Un total retroceso donde se supone, donde se supone que el impacto, donde se supone que el cargo, donde se supone que las sanciones a quienes cometen este tipo de actos delictivos no debe de ser disminuir. O sea, debe de ser siempre encaminado a sanciones más severas. Claro está cuando se determine que sea cierto. Porque se dan muchas veces casos que hay un tema de conflicto sentimental o íntimo y las mujeres a veces, no, que me hizo esto por un tema, a veces hasta de venganza. Ahora, cuando se determine que su pareja, que su esposo la violó, que a ustedes lo que le van a dar es una sanción mínima, así no, así no se hace patria, amigos legisladores. O sea, ustedes están premiando, ustedes están premiando y motivando a que se den este tipo de actos en las intimidades de una casa, de un hogar, de una familia o en cualquier lado, porque sencillamente ese caballero es su esposo o es su pareja. O sea, para los legisladores de la República Dominicana entienden que no es tan grave o que es una violación menor cuando tu pareja, en contra de tu voluntad, decide tener algún tipo de violación, o sea, porque hay que estar claro que la violación no solo es sexual, o sea, también en palabras, cuando se intima a la mujer. Entonces, todos estos actos para ellos son mínimos, no tienen el nivel de gravedad que se supone que es. Cierro diciendo, violación es violación independientemente de si es tu esposo, tu pareja o un desconocido. Culmina, mamá. Muy bien, gracias Carolina. Ayer ya. Miren, el actual Código Penal de la República Dominicana establece pena de 10 a 15 años y de 10 a 20 años cuando es agravada la violación. Cuando yo escuché esta información, me pareció, creí en ese momento que era un error. Yo no, pero tiene que ser un error. Fue lo que incluso lo vi, que lo posteó, del primero que lo vi fue de Eduardo Jorge Prat, que hizo el reclamo, le hizo una crítica por haber, verdad, hecho esta modificación, bajar la pena de 10 años a un año. Todavía, todavía yo, aunque escuché las declaraciones de ellos, yo me resisto a creerlo y pienso que estamos hablando de un error, de que quizá ellos están en un lapsus mental, lapsus que se dice, me llamo un psicólogo y lo diga, que están confundidos y que ellos hablaron de otra cosa y no de lo que realmente dijeron, que se confundieron. Es lo que yo quiero pensar. Porque, miren, ciertamente la pena, la pena no va dirigida a provocar un sufrimiento en el condenado. No. La pena va dirigida a resarcir a la sociedad y, evidentemente, reintegrar a esa persona, reeducarlo, reintegrarlo a la sociedad. Y, por tanto, la mayoría de los países desarrollados y los países con menores niveles de criminalidad tienen pena baja. Por ejemplo, en Finlandia, que es uno de los países más seguros y con menos criminalidad, la pena máxima es de 15 años. En Noruega, que está cerquitita ahí, estamos hablando del norte de Europa, que son los países más seguros del mundo y con menos criminalidad, la pena máxima en Noruega es de 21 años. Y, así sucesivamente, la mayoría de esos países con criminalidad baja tienen penas bajas. Ahora bien, eso no significa que a una gente le van a dar un año de prisión por violar a otra persona. Me parece, y yo honestamente, aunque lo escuché, aunque lo leí en varios medios, todavía me resisto a creerlo. Y lo único que me llega a la cabeza es pensar que esto es una bola de humo. Porque no parece lógico que, por ejemplo, una gente venga, viole a otra y un año de prisión, ¿por qué es esto? Cuando actualmente el Código Penal establece una pena de 10 años. Sin embargo, ciertamente lo escuché de parte de ellos mismos, de los diputados, lo vi en los medios de comunicación, pero aún así, yo me resisto a creerlo. Porque si me dijeran a mí, vamos a reducir la pena por una razón inteligente, porque la idea es esta, la idea es la otra, quizá uno le pudiera comprar el discurso. Pero bajar una pena de 10 a un año, no me parece algo lógico, porque eso va a incentivar a aquellos que lo hacen. Por ejemplo, una gente dice, bueno, yo voy a violar a fulana o a fulano, porque hay violaciones también de hombre, y voy a ir un año a la cárcel. Y es posible que hasta menos, dice Israel, ¿es cierto? Sí, de seis meses a uno. Porque de seis meses, y bueno, y voy a hacer estos seis meses allí en la fortaleza, pero hice el daño. Eso no me parece algo lógico, y yo, honestamente, honestamente, le voy a dar el beneficio de la duda, y creo que esto es una bola para entretenernos, como nos tienen últimamente, o quizás es que se equivocaron, porque a mí no me parece algo lógico, ni inteligente. Ya veremos a futuro qué lío es que hay ahí. Mire, en la... Antes del año 1997, cuando todavía no existía la ley 24, que fue precisamente de esa fecha, ¿no? Ley 2497. La ley 2497 modifica el Código Penal a partir del artículo 309, que es el artículo que tiene que ver con golpes y heridas voluntarios. Y a partir de ahí comienza violencia de género, violencia intrafamiliar, violencia sexual, y hubo una redacción diferente del artículo que castiga el delito de violación. En el artículo 301, 1, o párrafo primero, ¿no? El primero, el 301. En ese artículo se redacta en la ley 2497 de una manera diferente a como estaba en el Código Viejo, en el Código Anterior, antes de la modificación. ¿Qué decía el Código Anterior para la violación? No se llamaba violación, se llamaba estupro. Así era que estuvo redactado desde el 1809 como estupro. Y decía, el estupro o cohabitación carnal normal e ilícita de un hombre con una mujer y en contra de la voluntad de esta. Entonces, ¿cuál era el análisis que se hacía? Bueno, se decía cohabitación carnal, debía de ser carnal, debía de ser normal, no podía ser por otra vía que no fuera la vaginal, e ilícita, es decir, tenía que ser fuera del matrimonio. Cualquiera de estas tres circunstancias que no se dieran, no existía la violación. Lo que quiere decir... Si un hombre violaba a otro hombre, no era violación. No, no, no. En ese tiempo no. Qué disparate. Tú podrías buscarle otro delito, otro tipo penal que encajara. Pero ahí no. Pero ahí no encajaba. Porque el estupro estaba redactado de esa forma. Cohabitación carnal normal e ilícita. Lo mismo es que si tú introducías un juego sexual, un juguete sexual, en la vagina de una mujer, no era violación tampoco porque no era carnal. Ok. ¿Me entiendes? Porque eso era, por ejemplo, plástico. Sí, sí, claro. Entonces, la ley, tú sabes que la interpretación de la ley penal es estricta. Claro. Entonces, ahí viene... Debe ser estricta. O debe ser estricta. Porque no se interpreta así. Estamos de acuerdo. Ahora, la cuestión está en que el avance que significó esta definición, que está en el artículo 330 del Código Penal, que dice que el que con sorpresa, violencia, engaño, penetre a una mujer, será considerado como el delito de violación. Es simplemente penetración. No importa con qué, no importa cómo, ni importa contra quién. Esa redacción vino a ser un paso de avance con relación a esa vieja redacción que era totalmente anacrónica. Claro. Entonces, ahora, estos ciudadanos que hemos elegido, lo que hacen es que desavanzan un paso agigantado hacia atrás. Porque esto es un disparate. Porque, señores, la penalidad, el nivel, el nivel de la pena se mide por la lesividad. O sea, ninguno de esos legisladores, yo aseguro, como que me llamo amado José Rosa, que ninguno de esos legisladores sabe lo que es el principio de lesividad en el derecho penal. La ley penal plantea, la dogmática penal plantea, para poder condenar una opción humana, es necesario poder determinar una lesividad. ¿Cuál es la lesividad? Lo mismo que a esa lesividad, a ese principio de lesividad, se une el principio de exterioridad. La ley penal no castiga ningún acto que no se haya producido en el mundo exterior. Tiene que producirse en el mundo exterior. Es bueno para la gente, verdad, que no son abogados, quizás no manejan el término que les explique lo del principio de lesividad. Que lesione un bien jurídico protegido. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el bien jurídico que protege la violación? Es el honor, pero no solamente... La integridad física. Sí, la integridad física. Psicológica. Pero suponte tú, exacto, psicológica. Suponte tú que el tipo no le haya dado ni siquiera una galleta para poder tener la relación no consensuada con él, con la mujer o con la pareja que sea. Suponte tú. Pero hay un tema psicológico, hay un tema de aquí arriba, que es todavía mucho más grave que el físico. Miren, yo tuve una experiencia que para mí fue dolorosa, pero yo no fui culpable realmente de eso. Miren, yo estaba dando clases una vez aquí, cuando todavía se llamaba CURNE, el recinto Gua San Francisco. Yo estaba dando clases y estaba hablando precisamente de la violación. Y comienzo a definirla, a explicarla, una serie de matices que pudieran darse, etc. Y veo que en el fondo hay una muchacha dando gritos. Y digo, ¿qué te pasa? Y me dicen, no, no, no. Y se para y se fue. Se paró y se fue. Yo no tenía idea qué había pasado. Pensé, tal vez le habían dicho algo que le preocupó o algún problema en su familia. Bueno, la semana siguiente, la chica se me acerca y me dice, mire profesor, yo le pido disculpas, pero todo eso que usted dijo, todo eso que usted mencionó la semana pasada, yo lo viví porque yo fui violada. Y ya hace unos años, pero a mí eso no se me olvidó y creo que no se me olvidó. No, eso no se lo puedo olvidar. Entonces, señores diputados, ustedes lo que han cometido es un desaguisado enorme, porque el problema no es que te vean la apuñalada y que te vean la cicatriz. Eso es físico, eso se cura. El problema es aquí, donde está la gran lesividad de la violación. El problema lesivo mayor que tiene un delito de violación es aquí arriba que está. Una mujer no se cura totalmente de una violación. Vamos a presentar a modo de origen a las damas que nos ven y a los caballeros también, algunos tipos de violaciones. A veces creemos que la violación solo es la penetración forzada o a golpes. Espérate, legalmente sí es la penetración forzada. Lo otro ya podría ser agresión sexual. Agresión sexual, porque hay una diferencia entre lo que es la violación y lo que es la agresión. Entonces, habría que determinar si en el código establece la diferencia y por eso lo minimizan. Ellos entienden tal vez que es una agresión sexual. No, yo hablo de violación. Si es violación, es violación. Violación tiene una definición específica. Gravísimo, gravísimo. Vamos a presentar. La agresión sexual, con el perdón Carolina, la agresión sexual, la ley lo que dice es cualquier acción de tipo sexual que sea con violencia, con sorpresa, con amenaza, etcétera. Por ejemplo, hasta esa mirada lasciva que te da un hombre, como dicen ustedes las mujeres, me desnudó. ¿Tú ves? Hasta eso pudiera ser una agresión sexual. Claro, dependiendo del contexto, por supuesto. Sí, ahí están ejemplos de algunos casos de, o sea, que se entiende que haya alguna agresión o abuso sexual dentro de la pareja, porque el cambio en el código es dentro de la pareja. O sea, si es su esposo, su novio o su pareja, ahí es que disminuye la pena, amigos televidentes. Entonces, ahí están algunos ejemplos de situaciones en las que se puede, en las que se entiende que puede haber un abuso, o sea, pueden dar conductas de violación o abuso sexual dentro de la pareja. Este es el cambio que ha habido en el código. Sí, pero es que no tiene razón de ser, porque el hecho de que tú y yo estemos casados no significa que yo te pertenezca como objeto sexual o que tú me pertenezcas a mí. Entonces, el día, por ejemplo, que tú no quieres tener una relación sexual y viene el esposo y te obliga, se convierte eso en un delito, porque estás en contra de tu voluntad. Por eso quiero citarlo como así, de manera específica. Eso pasa. Sí, no, se da, pero claro. Vamos a presentarlo, muchachos, para que las damos. Señores, el chamo me ha cambiado ahora mismo una... No, señores... Él dice que la mujer también puede obligar al marido a tener relación, y es verdad. Dice que a veces uno llega cansado. Uno llega cansado, pero la toma el chamo. No, 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 muchachos, esto es muy serio. No, pero no, pero es verdad, porque estamos contextualizando la parte de si el hombre puede ser en algún momento violado. Se da, y a las damas que nos ven, a veces esto puede pasar dentro de la relación, dentro de la pareja, y entienden que es normal, y no lo es. Por ejemplo, ejemplos de situaciones en las que se pueden dar conductas de violación o abuso sexual dentro de la pareja, o en este caso, agresión sexual, como bien explicaban los muchachos. Dice, se ignora la negativa tener relaciones sexuales con o sin penetración, insistiendo y terminando por tenerlas. O sea, esa insistencia que se da de manera sutil, o sea, la otra persona no está en eso. Y hay como, es a forzar un poco las cosas. Se realizan tocamientos o caricias o estimulación no deseada. Se hacen reproches o surgen enfados. Hay parejas, señores, que el hombre se pone en buen dominicano como el carajo. Como el diablo. Si no quise decir eso. Como el diablo. Porque la mujer, o está cansada, o no quiere, sencillamente no quiere, por los motivos que sea. O sea, se produce en el caso de, o sea, ahí viene un aspecto importantísimo y con la preocupación que hay en República Dominicana, con el tema de la violencia de género, con el abuso en la mujer, donde hay un hilo muy, muy fino de no quiero tener intimidad, no quiero tener relaciones sexuales, viene el reproche, viene la enemistad, el hombre se pone molesto, se incomoda. O sea, viene la parte verbal y esto puede ir en aumento. Entonces, cuando ese caballero, que ya de por sí es violento, entiende, bueno, yo lo que tengo es una pena mínima porque esta es la mujer mía, o sea, esta es mi pareja. El mensaje que están mandando ellos a los maltratadores, a los controladores, a los abusadores es, ah, no, ok, yo no te voy a matar, pero tú vas a hacer lo que yo diga, tú vas a tener sexo conmigo, tú vas a tener relaciones conmigo, porque a mí la ley me castiga muy poco. O sea, mis congresistas, los que están supuestos a defendernos, a representarnos, le están diciendo a los hombres que usted puede abusar, que usted puede maltratar a una mujer en el aspecto de la violencia sexual, o la agresión sexual dentro del hogar, dentro de la casa, porque sencillamente usted es su pareja y usted es su esposo. No, pero esto no tiene, esto es algo descabellado, señores. Los legisladores nuestros deben saber que ellos no son expertos en todo, a veces no son expertos en nada, y debieran de buscar asesoría, que hay muchísima gente, muy buenos profesionales del derecho penal, el caso de Miguel Valerio, mi amigo, mi hermano Miguel Valerio, el caso de Olivo Rodríguez Huerta, que son gente, el caso, por ejemplo, de Cristóbal, el caso del propio amigo que mencionó, mencionó que lo que fuiste tú, Eduardo Jorge. O sea, estamos hablando de lumbreras del derecho. Consulten los señores, ustedes son la mayoría de los legisladores, de los diputados. Si son abogados, la mayoría no han ejercido el derecho y no saben un carajo de derecho. Llamen a Cristóbal, que yo estoy seguro que gente, mire. Cristóbal Rodríguez, ahí está. Este muchachito Sosa de Tena, que trabajó, que ahora está en la procuraduría, como asistente directo de la procuradora, Miriam. Óyeme, son gente que no le van a negar a un diputado, a dos diputados, a una comisión, le van a negar una asesoría de que páguenme por esa vaina. No, no, yo estoy seguro que no. No, tú me entiendes, pues yo conozco a la mayoría de esos muchachos. Entonces, en definitiva, ustedes se pueden orientar con ellos. Porque, señores, un código no es la hechura de una cámara de diputados ni de un congreso. Eso no es verdad. Un código con la rigurosidad que debe llevar, eso se contrata a una comisión, un equipo profesional. Toma, hazme esto. Es lo mismo que una ley de minería. Una ley espacial, por ejemplo, para manejar temas del espacio. Usted no puede pretender que, ¿cómo se llame de la AFP? ¿Cómo se llame el diputado que brega con la maña de la AFP? Botello. Botello. Le escriba un solo artículo de una ley que tiene que ver con cuestiones espaciales. Por Dios, ¿qué es lo que hacen los congresos? Es contratar especialistas. Hazme esto, prepárame esto sobre la base de esto. Y luego, ellos mismos, esos mismos especialistas, los orientan, se consultan en una reunión, digamos, donde ellos puedan explicar cada cosa de lo que están planteando. Entonces, esto es un desaguisado, esto es una vagabundería, si se quiere. Una vagabundería intelectual, no digo yo que sea. ¿Por qué? Porque sin tener los conocimientos han querido meterle mano a un tema que no puedes llegar a esos niveles de arrabalizar la idea de un delito como la violación a arrabalizarlo al nivel de ponerle una sanción de que ni siquiera la injuria y la difamación la tiene? Pírrica. Oye, ellos se van para la romana con nuestro cuarto a cambiar este tipo de cosas. Ni siquiera la injuria y la difamación la tiene. La injuria es una palabra que afecta una situación, digamos, moral o ética de la persona. Y esa es la lesividad, eso es tan mínima que uno a veces ni lo ve. Ahora la lesividad de una violación ya es palabra mayor. Entonces, por favor. Pero el que, ese es el congreso que tenemos, señores. Que vayan, eh. ¿Y quién vamos a hacer con el congreso? Tanto que lo han vendido como un congreso nuevo, un congreso diferente, un congreso limpio, ahí lo tienen. Y para que no aleguen ignorancia, la mayoría, ya todos sabemos a quién pertenece. Muy bien. ¿Está usted de acuerdo? Esa es la pregunta del día. ¿Con que se reduzcan las penas por violación sexual de 10 a 1 años de prisión? Vamos a ver. Y te voy a decir una cosa. Hay que aclararle a la gente. No es un año de prisión. Es 6 meses. Sí, de 6 a 1. De 6 a 1. Es la pena máxima de un año. La del juez tiene, tiene, tiene rejuego para ponerle 6 meses. Es decir, amiga televidente, en el caso excepcional de que sea un amigo, si su pareja, su esposo, la está obligando a usted a tener relaciones sexuales, está teniendo algún tipo de agresión sexual dentro del hogar, o su novio, o su esposo, sencillamente la ley le dice... Que como él es su pareja, le van a dar 6 meses. O sea, él puede hacer a nivel sexual, en lo que es la agresión, con usted, lo que a él le parezca, y la ley solamente le da una sanción de 6 a 1 año, de 6 meses a 1 año. Pero usted ha visto cosas sin igual. Yo tengo otra solución que no se puede decir por televisión. Muy bien, señores. Yo me sumo a eso. ¿Eh? Me sumo a eso.